¡Bienvenidos a México! Inmersión México es una experiencia única, donde por 15 días vivirás como todo un mexicano. Conocerás y platicarás con personas solo en español, con mi ayuda o la de otros instructores, para que tomes confianza y practiques lo que has aprendido. Visitarás lugares no turísticos, además de probar comida típica mexicana con nuestra chef profesional moca. Y restaurantes o comida en los lugares menos esperados, pero eso sí, todo de forma segura. Los recorridos los daré personalmente yo contigo. Andaremos en bicicleta o caminaremos. Conoceremos a otros instructores para que escuches otras formas de hablar español y te sea fácil practicar con nosotros. Esto es lo que piensan algunas personas que ya vinieron a México a vivir su experiencia. Una semana enorme y durante dos semanas nuestro tiempo aquí ha estado muy, muy divertido, muy, muy interesante. Y no fue un viaje turístico, pero llegamos a conocer a la gente de México, la gente de México, de Ciudad de México. Son amables, son muy amigables. El viaje es fantástico. ¿Qué te pareció esta experiencia en México, estos 15 días que estuviste aquí? Me parece muy bien la experiencia. Me encanta la experiencia. Como hemos platicado un poco, quería una experiencia diferente porque he estado en inversiones en otros países y quería algo diferente y con seguridad lo encontré. Porque en esa experiencia no solamente estamos estudiando en libros, estamos todos practicando en la calle con la gente, con ustedes y todo. Ahora conozco más lugares en las afueras o de las afueras de la ciudad, como no puedo recordar los nombres. Es como Cuacalco, donde fuimos a tener un día muy lindo con su amigo y su familia. Y eso fue una experiencia preciosa porque casi no... Bueno, es muy especial si gente de aquí invita, gente como yo, para pasear el día y almorzar y todo eso. Sí, fue muy bonito eso. Era un buen viaje porque aprendí un poco más español y conozco un poco más el país de México. Yo soy parte de México, no lo conozco antes. México es más o menos parte de mi vida. Vino a México cada año, excepto cuando hay pandemia. Y necesito aprender todo el país, no solo las partes con resortes y no solo las partes con playas. Y ahora, este, mi despidida. Adiós. Así que, bueno, aquí los esperamos. Adiós. 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 Adiós.